Ven aquí, divisando las cigüeñas, este aquí con unas vistas privilegiadas, y luego los vecinos de arriba, en el ático, ahí están, divisándolo todo. Guapísimo. Bueno, en este entorno, en este entorno, con estas vistas, menudo pisazos se han cogido las cigüeñas aquí, con estas vistas. No son tontas, ¿eh?